Este año estamos inscribiendo a niños y niñas a partir de un año de edad a seis años. Estamos inscribiendo del 6 de enero al 14 de enero en las instalaciones de guardería oficinas centrales. Deben presentar certificación de nacimiento, dos fotografías, constancia de labores y exámenes de laboratorio. Este año 2022 continuaremos con la modalidad a distancia. Sí tenemos previsto más adelante iniciar un método híbrido. Recuerden que el aprendizaje y el desarrollo es muy importante en cada etapa de su crecimiento y estamos capacitadas y con el máximo cariño para atender a sus niños y sus niñas durante este año escolar. Es un gusto ganarnos otra vez de vuelta. La verdad para nosotros estamos muy entusiasmadas de volver a iniciar un año más, verdad, escolar. Y les comento que nosotros desarrollamos todas las áreas para el aprendizaje de nuestros chicos, usando una metodología lúdica y también con actividades de Montessori, para que en un futuro ellos puedan ser unas personas independientes. Y también les comento la metodología. Nosotros mandamos unas guías. Nuestros padres de familia nos hacen favor de hacer las actividades que específicamente se les dice y también nos conectamos por medio de clase de Zoom, para que los chicos no tengan un contacto con la maestra, verdad. Aprendemos jugando, que esta es nuestro lema, verdad, aprendiendo jugando, porque sabemos lo importante que es para niños jugar y al mismo tiempo de esta manera aprender. Yo les puedo decir que la verdad es un bonito trabajo estar con los chicos. Ustedes se van a dar cuenta en casita lo que nosotros trabajamos y juntos hacemos un equipo que la verdad, gracias a los padres anteriores, hemos hecho un buen equipo para que nuestros niños puedan tanto integrarse en casa como integrarse con nosotros. Entonces, yo los motivo a que por favor metan a sus chicos aquí con nosotros y así juntos vamos a lograr una buena persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!